Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video En esta ocasión les voy a mostrar el proyector ViewSonic PJD5122 Este es otro de los equipos que vendemos como reconstruidos El costo del proyector es de $3,500 pesos Y pues bueno, la verdad es un proyector bastante sencillo Para empezar, si pueden ver el tamaño, pues está compacto Está como para llevarlo en alguna mochila Cuenta con entradas VGA, video y entrada de audio, super video Y bueno, aquí tengo conectado el adaptador VGA HDMI Porque lo conecté a mi computadora La imagen que presenta es una imagen de 2700 lúmenes Resolución super VGA Y bueno, el lente En realidad abre, se podría decir que Una imagen relativamente pequeña En comparación con otros proyectores que hemos mostrado Ya que está alrededor de una distancia de 3 metros Y pues el tamaño de la imagen es como de Como de una pantalla de ¿Qué será? Unas 45, unas 50 pulgadas tal vez Sí, como unas 50 pulgadas Entonces pues Para que te dé una imagen más grande Tienes que ponerlo Más para atrás Y si se puede Lo más que se pueda Para que te dé una imagen Que complete toda la pantalla Dentro de las opciones Está La opción de Cambiar los colores Por eso está en Daylight Pero también está Brillo máximo Usuario 2 Que es donde usted Puede Cambiar ahí Todas las opciones Cine Que mejora un poco el contraste Y bueno Ahí lo dejamos La lámpara La lámpara tiene una duración Aproximada Este De 5 mil horas 5 mil horas en la lámpara Y es un proyector Pues Para escuelas Oficinas Digo No es Tecnología De Muy alta calidad Pero funciona Perfecto Para ver películas Este Ver partidos De fútbol Etc De hecho ahorita Si pueden ver Están todas las luces Prendidas de la oficina Está entrando Luz también De la puerta Y Aun así Pues se ve bastante Decente La imagen Como les comentaba Este equipo Tiene un costo De 3 mil 500 pesos Y nos quedan Varias unidades Por si estás interesado No dudes en mandarnos Un mensajito o algo O si tienes alguna duda Con todo gusto Te podemos ayudar